Sí, vienen momentos difíciles para Argentina y bueno, nos va a tocar dar estas discusiones. Lo bueno es que sea en el Congreso donde se den este tipo de discusiones que es donde están representadas proporcionalmente todas las fuerzas políticas, ¿no? Así que veremos lo que decías del plan económico, lo veníamos planteando, la necesidad de que el Gobierno Nacional plantea un plan económico y poder discutirlo. Así que se blanquee también algunas cuestiones como término de extracción y que han sido muy acentuadas por la emisión de dinero que han hecho para este plan platita que últimamente para poder mejorar el resultado de las elecciones que hizo el Gobierno Nacional. Así que hay que blanquear todas esas fiestas, se pagan y al corto plazo nomás, ¿no? Así que hay que ver y poner cómo se puede reencauzar la economía del país porque se necesita dar previsibilidades, dar condiciones para que se genere empleo y que la actividad privada pueda resurgir, ¿no? Sobre todo venimos afectados por la pandemia, después sumado a la crisis económica que venimos arrastrando, así que es uno de los temas, creo, primordiales que hay que dar discusión y creo que es importante que el planteo lo haga el Presidente de la Nación, porque hasta ahora el llamado al diálogo había sido del Presidente de la Cámara de Diputados o de la Vicepresidenta, pero quién tiene que llevar adelante esto y de alguna manera plantear un plan, una salida, una alternativa, es el Presidente, así que creo que es importante que haya sido así, después veremos que cuando se reciba qué es lo que se plantea y que realmente se pueda dar un diálogo sincero y donde se pueda construir, ¿no? Claro. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, Agustín Amados hoy. La economía plantea más dudas que certezas de aquí en adelante, ¿cómo visualizan o cómo proyectan el tránsito de aquí al 10 de diciembre y a partir del 10 de diciembre para los próximos dos años? Buen día, Agustín. Sí, la verdad que la situación de la economía del país es compleja porque ahí está pendiente un acuerdo con el Fondo Monetario y con el Club de París que si no se logra, los vencimientos son grandes los que hay para la Argentina que harían un serio problema económico, ¿no? Así que hay que avanzar con eso y lo que plantean estos organismos internacionales es que justamente tiene que haber un plan económico, tiene que haber metas concretas y que se cumplan, ¿no? Porque ya venimos firmando acuerdos, ya estos últimos años se han firmado varios y no se respetan, entonces si queremos empezar a ser un país serio y que nos tengan en cuenta tenemos que hacer algo que después sea cumplido, ¿no? Así que creo que es una discusión que hay que dar y es un tema primordial, ¿no? Es urgente avanzar en esto. La transición hasta que asumamos en el día de diciembre seguramente se avanzará algo. Creo que esta discusión hay que darla ya con la nueva composición, ya con ratificando lo que votó la ciudadanía en las urnas y a partir de ahí hay que construir acuerdos mínimos para salir adelante porque eso no se cambia de un día para otro, no sale una situación económica como esta con soluciones mágicas, sino que son cuestiones que exceden inclusive el mandato del actual gobierno, entonces hay que construir acuerdos mínimos que se respeten. Gracias.